Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente se realizará en Manizales la décima semana ambiental. La programación iniciará en la ciclovía del próximo domingo y concluirá viernes 5 de junio con un plantón en el sector del Cable. Para este año la semana ambiental girará en torno a una campaña que hemos denominado Suelos para la vida, suelos para tu vida. Esto teniendo en cuenta que el año 2015 es el año internacional de los suelos. El evento inaugurado se llevará a cabo el lunes 1 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Fanny González Franco del Palacio de Justicia. En este se realizará la premiación del noveno concurso de fotografía ambiental. Una invitación muy especial a todos los manizaleños para que participemos de las actividades que tendremos durante la semana ambiental. A partir del martes 2 de junio en el Centro Comercial Fundadores ustedes podrán disfrutar de la exposición de la novena versión del concurso de fotografía ambiental Corpo Caldas Check. Corpo Caldas también celebrará la semana ambiental en otros municipios del departamento. La agenda estará disponible en la página web www.corpocaldas.gov.co y en las redes sociales www.facebook.com slash corpocaldas y arroba corpocaldas. Corpo Caldas, gestión ambiental para el desarrollo sostenible.